que fuera de nuestra vida si no hubiesen gallinazos que sería pues no la gente tiene que dejar esas ideas y esos mitos que tienen que son malos pero pero quitar esa idea de que el gallinazo es malo y que el gallinazo tan feo pero si ustedes se ponen a estar ya sólo no es tan feo no le damos a los animales el lugar que ellos merecen sino cuando cuando realmente necesitamos de ellos y mire el rey él es él es hermoso y a mí me dicen ay no usted tampoco que como mi madre de gallinazos eso que eso es un gallinazo y él no es un gallinazo es un rey de gallinazos los andes una cadena montañosa ubicada en el costado occidental de américa del sur ocupa una superficie aproximada de 3 millones 370 mil 794 kilómetros cuadrados lo que la convierte en la cadena montañosa más larga del planeta tierra hábitat de un sinnúmero de especies animales que se distribuyen a lo largo de esta cordillera sus cielos son el hogar de una de las aves más grandes del mundo el cóndor andino también de un descendiente de esta familia de buitres el rey gallinazo el rey gallinazo es un ave poco común en los cielos colombianos se encuentra en la categoría de menor riesgo de extinción y actualmente se estima que existen entre 10.000 y 100.000 individuos silvestres es una especie que cumple funciones ambientales muy importantes dentro de los ecosistemas hoy conoceremos la historia de un individuo de esta especie llamado ícaro un rey gallinazo que nació en el zoológico de la ciudad de medellín en colombia bueno ícaro es un rey gallinazo que tenemos actualmente en el zoológico santa fe fue producto de un trabajo bastante constante de todo el equipo de bienestar animal habíamos visto alguna copula y registrado copula de los padres de ícaro y desarrollamos y incentivamos toda la todo el ciclo reproductivo de los padres comenzamos a construir un nido para que hubiera una postura ya que anteriormente habíamos registrado una postura de huevos pero de huevos infertiles y también se había presentado rotura de los mismos entonces a partir de esos antecedentes decidimos una vez se haya producido la postura recoger el huevo que hoy es ícaro se trasladó hacia la incubadora duró 58 días en la incubadora y finalmente tuvimos el nacimiento de ícaro y caro y caro el huevo se demoró 58 días dice la literatura que se demora entre 56 y 58 pues este se demoró los 58 exactamente después de que empezó entonces todos los días se alumbraba se pesaba se midió inicialmente cuando se van a meter a la incubadora se midió entonces todos los días se pesa se alumbra y se le va marcando la cámara se va marcando la cámara cuando eso nos damos cuenta cuando ya el polluelo está más próximo a nacer entonces pico y después de que pico de que hizo el primer pique se demoró dos días para salir totalmente salió nació a las once y media de la noche salió solito salió bien y ya a las seis de la mañana yo ya estaba acá para que me reconociera como su madre aunque no puedo ser el nombre de ícaro nace a partir de la cuidadora de la señora marta llarse normalmente nosotros identificamos a los animales bien sea por la lectura de microchips que es como un número de cédula o bien sea por la identificación del nombre que ponen los cuidadores simplemente se hace digamos como una revisión de los posibles nombres comúnmente utilizados en este tipo de aves y se le ha dado la oportunidad a los cuidadores a los papás y a las mamás que en este caso son los cuidadores de que le pongan el nombre a este tipo de individuos ícaro para el zoológico hoy en día digamos que es un ícono es el primer rey gallinazo que nace aquí en el zoológico santa fe y es un objetivo bastante bastante grande enmarcado el programa de conservación de cóndor de los andes al cual pertenecemos la forma de incubación artificial y la creencia de un rey gallinazo es muy similar a lo que es un cóndor de los andes entonces a partir de todo el aprendizaje que hemos tenido con ícaro hemos podido digamos adaptar algunos protocolos que tenemos en cuanto a reproducción de cóndor de los andes una vez tengamos postura de cóndor de los andes de la pareja de cóndor de los andes que tenemos aquí en el zoológico vamos a seguir el mismo protocolo que estamos incentivando ahorita con ícaro pues yo como cuidadora lo que más me preocupaba era cómo iba a ser la alimentación eso era lo que más me preocupaba a mí porque mientras que él estaba eclosionando pues yo estaba tranquila yo lo miraba todos los días que el que el embrión estuviera bien que se moviera y todo eso pero lo que me preocupaba a mí era la alimentación eso era lo que más me preocupaba y fue lo que más fácil me salió porque alimentarlo él pues cuando estaba pequeñito había que poner mucho cuidado por lo que te digo que él es demasiado desesperado para comer de lo que había que tener mucho cuidado ahora con la pinza no a irle hacer daño en el piquito con la pinza pero de resto bien el rey gallinazo es una becarroñera que a menudo se alimenta de animales grandes cuando desciende a alimentarse los otros gallinazos le ceden paso debido a su gran tamaño por este motivo recibe el nombre de rey y se cree que puede llegar a vivir hasta 30 años en cautiverio bueno la familia de los rey gallinazo pertenece a la familia catartidae que es un grupo bastante bastante grande alrededor del mundo de todo lo que son los buitres hay buitres de viejo mundo y hay buitres de nuevo mundo el rey de los gallinazos pertenece a los buitres del nuevo mundo que hay diferentes digamos también especies como tal he acompañado del gallinazo común o el cóndor de los andes que son los buitres de nuevo mundo que hay aquí en colombia bueno la distribución natural de esta especie va más o menos desde el sur de méxico hasta el norte de argentina en colombia tiene una distribución bastante amplia más que todo en la parte de la cordillera occidental y la cordillera oriental más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar más o menos hasta 2000 metros 2200 metros sobre el nivel del mar nombre sarcorapus papa también llamado rey de los gallinazos reino animalia familia catartidae ubicación su área de distribución geográfica se extiende desde el sur de méxico hasta el norte de argentina en américa del sur no se encuentra al oeste de los andes excepto al oeste de ecuador al noroeste de colombia y el extremo noroeste de venezuela hábitat habita principalmente los bosques tropicales de tierras bajas no perturbados así como sabanas y praderas que se encuentran en la cercanía de estos bosques en raras ocasiones han sido observados a altitudes hasta de 3.300 metros sobre el nivel del mar características su tamaño varía entre 67 y 81 centímetros de longitud y su peso puede llegar a 4.5 kilogramos el plumaje de los adultos es predominantemente blanco con un ligero matiz de rosa amarillo el contraste las coberturas de las alas las plumas de vuelo y la cola son de color gris oscuro hasta negro la cabeza y el cuello carecen de plumas y la piel tiene tonos rojos predomina el naranja profundo en el cuello y amarillo en la garganta la piel de la cabeza es arrugada y doblada y hay una muy notable cresta dorada e irregular adjunta a la acera por encima de su pico bueno las características de esta especie a diferencia de las águilas son totalmente diferentes hay muchos mitos que dicen que los buitres como el caso de los cóndores o el rega y naso tienen las mismas características de las águilas y son depredadoras por el contrario estos animales no son depredadores sino son carroñeros tienen grandes tamaños pueden alcanzar los reis gallinados son más o menos de 30 a 40 centímetros de altura y más o menos de envergadura de ala más o menos de 70 a un metro en cuanto centímetros al ser una cría de tan pocos días de nacida se deben tener cuidados especiales con ícaro y marta luz su cuidadora es muy cuidadosa a la hora de mantener en perfectas condiciones unido y de alimentar a este pequeño rey gallinazo los cuidados que se tiene con ícaro es totalmente digamos asepsia incondicional con él todos los días inicialmente la cuidadora llega registra el peso todos los días está pensando para hacer una curva de crecimiento para saber digamos qué ganancia en cuánto gramos tiene diariamente una vez es pesado se comienza a condicionar la incubadora en la cual permanece e igualmente el nido entonces según los protocolos de crianza en cautelar este tipo de animales ya se tiene que pasar a un nuevo espacio ahorita que está en esta habla pues tenemos que tener mucho cuidado porque como viste ya está conformada por hojarasca por chamisitos porque eso le van a ayudar a él a que vaya empezando sus garritas a utilizarla cierto entonces ese es el objetivo de los chucitos para que él se pueda ir agarrando desde en este momento hay que poner mucho cuidado que no nos vaya a chuzar o alguna cosa y la alimentación si ya le estamos le vamos a empezar a subir cierto porque él se le va subiendo gradualmente pero ahora ya le vamos a dar un porcentaje más alto siempre obviamente que no nos vamos a pasar del peso del polluelo cierto la dieta de hícaro actualmente se compone de carne molida carne de vaca y trozos de ratones estos trozos de ratones obviamente tienen que ser debidamente suplementados para que los requerimientos nutricionales de este tipo de individuos sea totalmente satisfecho la alimentación se realiza cinco veces al día y cada uno del alimento también es igualmente pesado se realiza una determinada hora y finalmente después de la alimentación se incentiva con comportamientos normales que normalmente hacen los padres en vía natural iniciamos la alimentación a las 24 horas de haber nacido la iniciamos con pinkis con pinkis se le se le picaban menuditicos y se le empezaba por gramaje cierto le damos dos gramos tres gramos y así ya por ahí a los 8 días ya pasamos a darle un ratón llama ya como empezándole a salir pelito y así así nos fuimos yendo hasta ahora en este momento que ya lo sacamos del de la incubadora o sea la incubadora sólo lo vamos a poner en la noche en el día lo vamos a poner acá al solecito en una nueva hábitat para que porque él tiene que recibir el sol para que le ayude a absorber el calcio si ya cuando nació el piquito era totalmente negro si se han dado cuenta ya el pico le está cambiando de color entonces si vieron un títere que hay aquí me lo pongo para cuando lo voy a alimentar el tapabocas más que todo es para que no me vea mucho la cara porque la idea es que él no me reconociera mucho más sin embargo pues para que no se improntara más sin embargo él ya me reconoce porque yo lo pongo en el piso y para donde yo volteo él voltea detrás de mí en la actualidad no se conoce mucho sobre su comportamiento reproductivo en un ambiente silvestre mucha de la información ha sido recopilada observando las aves en cautiverio alcanza la madurez sexual cuando cumple 4 o 5 años forman parejas de por vida se reproduce parcialmente durante la estación seca y en general por temporada de cría ponen un solo huevo bueno la reproducción de esto de esta especie de gallinazos se da más o menos dos veces al año en cautiverio digamos que tratamos de cambiar este tipo de comportamiento normal como nos pasó con ícaro dimos cuenta de la y registramos la cópula de las dos aves incentivamos la reproducción del mismo tuvimos la postura en el momento que se obtuvo la postura se quitó el huevo al quitarse el huevo digamos que la hembra comienza un nuevo ciclo reproductivo y esa y cuando vuelve a tener una nueva postura de otro huevo así se incrementa la tasa de postura e igualmente la tasa de natalidad la función biológica de este grupo de aves es como de limpiadora este grupo de aves encuentra por fuentes térmicas cadáveres de animales obviamente que están muertos y comienzan digamos que a limpiarlos comienzan a consumir este tipo de alimentos y no solamente el rey gallinazo el cóndor de los andes tiene una función bastante bastante importante sino también el gallinazo común que es un animal que no es tan carismático como estos dos anteriores que he mencionado pero que es igualmente importante conservarlo y respetarlo como lo mencionamos al inicio esta especie se encuentra en un menor riesgo de extinción y aunque se presenta la disminución de la población no parece ser muy significativa para que sea incluida en la lista de especies vulnerables esta disminución se debe principalmente a la destrucción del hábitat y a la caza furtiva los principales peligros de estos animales si se quisiera liberar en un futuro hícaro serían las mismas amenazas que tiene actualmente este tipo de especies o otro tipo de buitres como el cóndor de los andes hay mitos en este tipo de aves que normalmente son cazadas porque la gente piensa la gente cree que son las que se llevan el ganado matan el ganado matan gallinas eso es totalmente digamos es una mentira por decirlo de cierta forma es falso ellos no tienen digamos la disposición anatómica para poder capturar una presa entonces normalmente se encuentran algunos tipos de perdigones en las alas eso también es marcado toda la parte de fragmentación de los hábitats también deforestación de los mismos son inigualables amenazas que se puede encontrar este tipo de individuos en hábitat natural lo primordial en cuanto a la conservación de este tipo de especies en la educación la sensibilización que tiene que hacer absolutamente todo el mundo nosotros como zoológico santa fe uno de los pilares que tenemos aquí y objetivos que tiene esta institución es la educación por eso es que cuando la gente se acerca del zoológico le tratamos de enseñar de cómo es la fisiología cómo es el comportamiento de la especie para que la trate de conservar para tratar de erradicar esos mitos que tiene la gente sobre las amenazas que cae sobre directamente sobre este tipo de animales que nos ha enseñado y claro actualmente a que digamos el zoológico está dispuesto a conservar mucho más especies digamos que están amenazadas es necesario comenzar a conservar especies que actualmente están en categorías de menor preocupación o vulnerables das las altas amenazas de deforestación de cacería que tienen actualmente este tipo de víctimas desafortunadamente estos animales no son muy apreciados por los seres humanos en ocasiones son agredidos y maltratados muchas veces por ignorar sus funciones ambientales y el beneficio que pueden traer a los ecosistemas es que las personas no sé o será porque nosotros ya llevamos tantos años de estar con los animales que aprendimos a quererlos y a respetarlos tanto porque la gente tiene una creencia por ejemplo no les gustan las zarigüeyas las zarigüeyas son lindas y hay que darles una oportunidad lo mismo los gallinazos que fuera de nuestra vida si no hubiesen gallinazos que sería o sea nosotros nos acomodamos mucho como a lo que cierto no 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 le damos a los animales el lugar que ellos se merecen sino cuando cuando realmente necesitamos de ellos pero pero quitar esa idea de que el gallinazo es malo y que el gallinazo tan feo que pero si ustedes se ponen a detallarse no es tan feo y mire que 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 nos hace falta o sea pues todo es todo lo que dios nos da a nosotros es porque porque lo necesitamos si no fuera por los gallinazos entonces que fuera de nosotros normalmente los gallinazos comunes no son animales muy carismáticos dado que la gente cree que son portadores de algunas enfermedades como las ratas pero tiene una función biológica bastante importante como te mencionaba y sí que quiten esa idea tan rara pues que pueden un gallinazo y que el mismo que a matarlo que porque no sé no pues o sea son son animales que necesitamos y mire el rey él es él es hermoso y a mí me dicen ay no usted tampoco a que como mi más de gallinazo eso que eso es un gallinazo yo le digo no es un gallinazo es un rey de gallinazos en general la idea es conservarlos cuidarlos respetarlos porque hace parte de la fauna y de la biodiversidad colombiana es como cuidar un elefante es como cuidar un cóndor es como cuidar una zarigüeya son animales que realmente no son carismáticos pero si tienen una función biológica muy muy importante durante todo este trabajo realizado en el zoológico son muchas cosas las que ícaro ha enseñado a las personas del mismo como el amor por los animales amor por su trabajo y cuidar a los animales más aún los que se encuentran amenazados estos son los mensajes que quieren llevar a todas las personas para la preservación de las especies animales de colombia por esas especies que tienen digamos alto grado de amenaza y de las cuales podemos aprender hay una satisfacción bastante bastante grande aprender a cuidar y ser como prácticamente el papá de un rey gallinazo es una satisfacción bastante grande no solamente para el equipo técnico sino también para todo el equipo de cuidadores porque uno le está aportando como un grano de arena la diversidad y también le está enseñando a la gente cómo se deben conservar cada una de las especies que tenemos aquí en colombia que lo que más me gusta no a mí me gusta todo yo soy feliz con mi hijo mi trabajo me gusta desde los abulladores hasta las aves claro que la más preferidos eran los abulladores y ahora estoy encantada con el nuevo bebé pero a mí me gusta realmente lo que hago mi trabajo me gusta a veces me sacrifico por ellos yo no soy de las que yo salgo a las cuatro de la tarde y entonces ya me voy porque son las cuatro de la tarde y que entonces voy a dejar este animal sin comer no pues a mí que me importa quedarme 20 minutos más pero que yo deje los animales como deben de estar porque esa es la idea de que o sea para eso me pagan a mí para que cuide bien los animales y eso es lo que yo hago con mucho amor la invitación para todas las personas es que cuiden la diversidad colombiana el rey gallinazo es un ave muy emblemática tal cual como el cóndor de los andes es un ave muy muy llamativa tiene unos colores preciosos es importante conservarla para que en un futuro muchas más personas puedan disfrutar de ella y poderlas ver normalmente no solamente el rey gallinazo sino el cóndor de los andes y el gallinazo común que nosotros normalmente encontramos es importante no tirarles piedras no atacarlos porque en verdad si tiene una función bastante importante que viene para ícaro me imagino que un hábitat muy grande muy bonita junto a los a los papás cierto porque en este momento de nuevo lo pueden pues ni ahorita ni más adelante cuando ya él sea más más grande cierto en un aproximamiento hay que hacerlo aproximarlo porque si uno se lo llegara a poner en este momento yo lo matarían y claro pues para nosotros yo no sé qué eran mis compañeros pero para mí eso es algo pues es un milagro porque es que no ellos no ellos no habían nacido en cautiverio y mírelo como lo llevamos de adelante y aparte de que de que lo estamos cuidando bien estoy aprendiendo estoy aprendiendo para para otras especies como el cóndor y todo eso entonces todos los cuidados que yo tenga con él le sirven a él y me van a servir a mí para para mi experiencia y si no pues sí que siga siendo el rey del zoológico porque es que eso es lo que es